En noche y amanece en París En el día en que todo ocurrió Como un sueño de loco sin fin La fortuna se ha reído de ti Sorprendido, ospeando El lobo escapoyando Y es mordido Con el mago de Siam La luna llena sobre París Ha transformado en hombre a Denis Fuera por los bares el boulevard Se ha alojado en un sucio hostal Mientras está cenando Junto a él se ha sentado Una joven Con la que irá a contemplar La luna llena sobre París Algunos francos cobra a Denis A un lobo hombre en París A un su nombre es Denis Mientras está cenando Junto a él se ha sentado Una joven Que le quiera contemplar La luna llena sobre París Ha transformado en hombre a Denis A un lobo hombre en París